En Acapulco, Guerrero, elementos de la Policía Federal detuvieron a ocho personas en posesión de armas de fuego. Al realizar patrullajes en el fascinamiento Joyas del Marqués, se tuvo contacto con tres hombres quienes caminaban sobre la calle Zafiro, dos de ellos en posesión de armas de fuego, por lo que de inmediato fueron asegurados. Luego de esta detención, los elementos federales continuaron con el desarrollo de líneas de investigación mismas que permitieron ubicar en la zona cercana a este predio a cinco personas. Los detenidos fueron puestos a disposición del asiedo.